Sí, a pesar de que esto, digamos, nada más que ha hecho empezar, solamente llevamos cinco jornadas, pero es un partido importante, un partido ante un rival directo, un partido ante un equipo que ha comenzado muy bien la temporada, solamente lleva una derrota, pero para nosotros es fundamental, sobre todo, cambiar la imagen de partidos fuera de casa, que no han sido buenos, y lo tenemos marcado en el calendario, el partido como un partido a cambiar, a cambiar esa imagen, y sobre todo, lo importante, como hemos comentado, es sumar, sumar puntos. Ahora mismo el equipo necesita ya empezar a sumar, y si es posible, de tres en tres, y llegar a una semana como la que tenemos de tres partidos en seis días. Sí, sí, levanté las planas, el clásico equipo recién ascendido, que en su primera temporada lo hace fenomenal. Yo le he puesto el ejemplo a las jugadoras del Deportivo de La Coruña, del Alavés, del Eibar, el primer año después de ascender, pues, fue un año buenísimo, y ellas, pues, han empezado muy bien, y como tú bien dices, pues, un equipo con muchísima experiencia de jugadora, es una plantilla buena, una plantilla con gente que han jugado muchísimos partidos en primera división, y, por tanto, un rival que, evidentemente, no va a ser fácil. Pasado bastantes años, esa temporada, recuerdo que el Levante de las Planas descendió, fue una victoria relativamente fácil, pero, claro, las cosas han cambiado muchísimo, y este Levante de las Planas ahora mismo es otro. Es muy complicado, es muy complicado trabajar así, y esta semana, pues, ha seguido la misma tónica, ¿no? El entrenamiento del martes, solo teníamos 13 jugadoras de campo disponibles para entrenar, y así es difícil, pero, bueno, a pesar de las bajas, el equipo hizo un muy buen entrenamiento, se lo he dicho a ellas el martes, se lo he dicho con muchísima intensidad, con muchas ganas, y sabiendo que, evidentemente, es difícil, es difícil plantear un partido con tantas bajas, pues, es lo que tenemos. Ahora mismo no podemos hacer otra cosa que mirar hacia adelante, que esperar recuperar jugadoras, algunas son un poco de larga duración, y que las que salgan al campo, pues, lo hagan en las mejores condiciones posibles para poder conseguir esos resultados que necesitamos. Claro, eso es lo complicado, que tienes tres partidos en seis días, y que si no tienes gente para rotar, pues, las jugadoras acumulan demasiados minutos, viajes, ahora tenemos este viaje a Barcelona, el próximo fin de semana a Valencia, y luego el parón FIFA, y tres partidos también, otro viaje a Pamplona, después de recibir el Real Madrid, después otra vez Madrid Club de Fútbol, sí, un calendario durísimo, y que sería importante, pues, tener más jugadoras disponibles. Sí, por eso te decía al principio que lo importante ahora mismo, más que el juego del equipo, es sumar. Sumar es lo que te da la seguridad, la confianza. Ganar, aunque juegues mal, eso es lo de menos. Bueno, nosotros yo creo que el sábado pasado contra la Real Sociedad hicimos sobre todo un segundo tiempo bastante bueno, pero nuestra falta de gol ahí nos privó de alcanzar algún punto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es materializar esas ocasiones que el equipo está teniendo cada vez más, y poder sumar. Ahí está la clave. Gracias.